En el marco del nuevo modelo del servicio de policía orientado a las personas y los territorios, la seccional de investigación criminal de Cundidamarca en las últimas horas logran capturar por orden judicial a cuatro personas y una más en flagrancia en los municipios de Fusagasugá, Silvania y Vistarmosa Meta por los delitos de hurto agravado, secuestro, tráfico de armas de fuego y concierto para alingir. Dentro de la investigación se pudo evidenciar que esta organización criminal, Los Ganchos, contactaba a sus víctimas a través de redes sociales para engañarlos con falsos descuentos de productos, bienes y servicios. Posteriormente, los citaban en los municipios de Silvania, Granada y Tibacuy, donde al llegar les hurtaban sus pertenencias de valor. La seccional de investigación criminal de la Policía Nacional pudo establecer que los capturados son señalados de participar al menos en 10 hechos delictivos, los cuales quedaron registrados en denuncias penales. Los capturados fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías legalizó sus capturas. Igualmente, les impuso a cuatro de ellos medidas de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario por los delitos de hurto agravado, secuestro, tráfico de armas de fuego y concierto para alingir. Por último, informamos a los ciudadanos de Cundinamarca. La Policía Nacional continuará realizando estas actividades de control de la criminalidad en el territorio. Invitamos a la comunidad, en general, a denunciar a través de la línea de emergencia 123 cualquier hecho que afecte la tranquilidad y la seguridad. Seguimos trabajando por una Cundinamarca más segura.